Dice la siguiente noticia, dice el inesperado as en la manca que se guarda a Dani Alves para lograr su libertad. Esa noticia a ver si nos la ponen los compañeros. Pero bueno, ese as ya la ha utilizado, pero al parecer también ha habido un auténtico desbarajuste que marcó la última declaración de Dani Alves en los juzgados. Señor Vázquez, usted que ya la semana pasada dijo cuál iba a ser el planteamiento, pero verdaderamente qué ha pasado, primero en esa llegada a los juzgados de Dani Alves, que ha sido un auténtico desastre, y luego sobre todo cómo se ha desarrollado ese proceso donde Dani Alves reconocía ahí abiertamente que había habido relación sexual con la supuesta víctima, lógicamente, pero que luego ella se arrepintió de esa relación y que le dijo que la había violado. Cuéntenos usted ahora mismo cómo está este tema jurídicamente. Bueno, pues lo primero es algo anecdótico, ¿no? Pues a veces hay errores en las conducciones de presos preventivos para toma de declaración y esto pues ocurre a veces y bueno, no se puede hacer nada. Lógicamente, en este caso además, el más interesado en estar pronto, veloz, cerrado, era el propio Dani Alves, que era quien había interesado su nueva declaración a través de su nueva dirección letrada. Por tanto, es un error de conducción que queda, como digo, desde el punto de vista de una anécdota más en los juzgados. Respecto a la declaración, pues efectivamente es más o menos lo que ya vaticinábamos la semana pasada. Se trata de la cuarta declaración, para algunos medios incluso la quinta, en donde básicamente se introduce ya de modo directo lo que el abogado de Alves había ya dicho por su boca en el propio recurso de apelación respecto a que había habido una relación sexual plena, pero consentida. En esta ocasión ha sido Alves quien lo ha dicho de su propia voz para que lo escuche la jueza y reconocer lo que tenía que haber reconocido desde un principio, que es esa relación plena, sexual, consentida. Al tiempo hizo una especie de refundición para intentar salvar todas sus anteriores contradicciones, por eso introdujo la felación previa, que fue algo que había dicho en la tercera declaración, y para salvar la primera y la segunda, donde poco menos que decía que no conocía de nada a esta señorita, pues lo que hace es volver a decir que tenía miedo a perder de alguna manera su matrimonio. Curioso porque finalmente acabó perdiendo el matrimonio y acabó perdiendo la libertad. Lo más interesante para mí son dos cosas. Primero, la explicación que ha dado de por qué se le habría denunciado, y es una explicación un tanto inverosímil, puesto que habla del trato frío que se le da con posterioridad a tener una relación consentida, una frialdad, etcétera, lo cual, digo, para mí es poco creíble, por cuanto habría sido un encuentro de alguna manera convenido por ambas partes, habrían entrado por separado para consumar esa gran tensión sexual que al parecer, según incluso dicen ellos mismos, tenían las partes, por tanto, si entran por separado, lo normal es salir del baño por separado, y si no salen por separado, desde luego no creo que sea un motivo como para interponer una denuncia nada más. O sea, que la clave sería ese vídeo, según usted. Sí, el vídeo viene a continuación. Es decir, esto es un poco explicar por qué se le habría denunciado. Es decir, lo importante son lo que viene a continuación. Es el modo en el que dice que se habría cometido la agresión sexual. Alves sostiene que después de la apelación la agarra siempre por la cintura. Por tanto, eso es peligroso, que pueda haber huellas que no corroboran esta versión y nos pueda hablar de una víctima que está tratando de huir del baño. Si simplemente la agarras y no la dejas escapar en esa relación, pues no tendría por qué haber ningún tipo de huellas. Pero, como dices tú, lo importante un poco es, al final, como decíamos, ¿para qué se declara? Pues se declara para cursar una nueva petición de libertad. Y ahí es donde viene todo el meollo. Por tanto, el abogado de Dani Alves, para fundar la libertad, lo basa en dos parámetros. Primero, la no existencia de indicios. Y aquí es donde introduce una novedad, que es, digamos, una prueba pericial que trataría de contrastar todas las imágenes. Se trata de más de 800 páginas y 25 o 15 minutos de vídeo, si no recuerdo mal, en el que se contrastan todas las imágenes. Y trata de poner de manifiesto, primero, una especie de tensión, complicidad sexual que tenía las dos personas, y segundo, las discrepancias que había en la declaración de la víctima, lo que ya antes se conocía como la distorsión narrativa. Por tanto, trata de explicarle a la juez, a través de los peritos, lo que dicen las imágenes. Para mí no es muy novedoso, porque la juez ya tiene ojos para ver ellas, las propias imágenes y sacar sus propias conclusiones. Por tanto, para mí no es novedad introducir esta prueba pericial. Lo que sí me parece una novedad interesante es el segundo requisito, que es el riesgo de fuga. Sabemos que la prisión preventiva tiene que darse unos indicios y también una finalidad. En el caso de Alves, lo que interesa es la existencia de riesgo de fuga. Pues, ¿qué hace el abogado de Alves? Al parecer, o al menos lo que sale en prensa, es contarle a la juez que los niños del primer matrimonio, junto con la primera mujer, se van a empadronar en Barcelona, de cara a cursar sus estudios en un colegio de pago importante de Barcelona para el próximo año. De modo que quedaría mitigado ese riesgo de fuga por el evidente arraigo familiar que tendría en Barcelona. Ahora bien, esto es muy interesante. La pregunta del millón, que imagino que me hagas ahora, es que yo qué opino, si esto le va a valer o no le va a valer este conejo de la chistera, este as en la manga a la defensa de Alves. Ya no se la hago la pregunta al millón, pero tiene usted un minuto, porque tenemos muy poco tiempo. Un minuto. Si son 30 segundos, mejor. Pues, perfecto. Yo creo que termino en menos de un minuto. Pues, en mi opinión, yo creo que es pronto para haber pedido una segunda petición de libertad. Es muy importante que transcurra el tiempo entre libertades o entre peticiones, mejor dicho, para interesarla. Esto corre siempre en favor del reo. Pero aquí se ha hecho muy pronto y, aunque el argumento es bueno, el arraigo es muy bueno, creo que hubiera tenido un poco más de fuerza si se hubiera esperado un par de meses más a que los niños estuvieran efectivamente instalados en Barcelona y ya con una prueba fehaciente de que se encuentran aquí, que estén escolarizados, haber cursado esa petición de libertad. Creo que hubiera tenido más fundamento para conseguir la libertad provisional. También es verdad que, aunque se deniegue ahora, se puede volver a pedir dentro de unos meses cuando, como digo, los niños, efectivamente es así, están escolarizados y viven en Barcelona. Así que, como siempre, esperaremos a ver qué termina el juzgado y estaremos aquí para contarlo.